Y que vamos a iniciar con la información, este día se podría conocer la sentencia que la justicia de Estados Unidos dictaría contra la guatemalteca Marjorie Dadiana Chacón Rosel, de 43 años de edad, confesa del delito de narcotráfico. La guatemalteca se entregaba a la oficina de la administración de control de drogas estadounidenses por sus siglas DEA, aceptando su culpabilidad el 12 de diciembre del año 2014. Sin embargo, meses después se supo que colaboraba con la Fiscalía desde el año 2012. Colaboración podría servirle a ella para reducir su sentencia, por ahora se encuentra recluida en el Centro Federal de Detención. Chacón habría delatado a cómplices importantes en la región. En Guatemala, la llamada Reina del Sur podría tener una condena desde 10 años de cárcel hasta cadena perpetua, o bien 5 años de libertad condicional y una multa de 10 millones de dólares. El 19 de enero del 2012, Chacón Rosel, su esposo Jorge Andrés Fernández Carvajal, sus socios Jairón Borrallo y Mirce Hernández de Borrallo, así sus empresas fueron incluidos en la lista de narcotraficantes especialmente designados en la conocida lista Clinton, por la oficina de control de bienes en el extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se menciona a Chacón Rosel que podría tener alguna amistad con Roxana Valdetti.